Quienes conocen a Latin American in Action, LAMIAC, saben que realizamos eventos culturales, sociales y solidarios de importancia para nuestra comunidad. Para abril de 2020, teníamos programada la celebración interna de nuestro tercer aniversario institucional y para junio el segundo festival de danzas latinoamericanas en un auditorio de 400 personas. Pero dados los embates del coronavirus en Asia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, hemos postergado indefinidamente estos y otros eventos para no poder en riesgo de contagios a nuestra gente. En esta ocasión cumplimos nuestras finalidades diciéndoles lo siguiente. Pedimos a las familias y personas de toda edad que cuiden más su higiene personal y eviten participar en reuniones o aglomeraciones. Cuídense a sí mismos y en especial a niños y adultos mayores. Manténgase aislados en sus hogares y no tomen los recesos escolares o de ciertos servicios como unas vacaciones. Suspendan los eventos de todo tipo que tenían planeado. Manténgase informados y comunicados y no difundan rumores sin fundamento. Y si les nace, ayuden a los ancianos de su entorno para que no se expongan a riesgos. Gracias por su atención. Si este mensaje les parece adecuado, por favor difúndanlo entre sus allegados. Gracias. 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 Gracias.